Paseos por la sierra con Alberto Garín La iglesia de San Martín de Fromista, San Martín de Tours en el pueblo de Fromista, Palencia, es uno de los mejores ejemplos de las restauraciones tipo Violele Duc que tenemos en España. Recordemos que Violele Duc es este arquitecto francés que a mediados del siglo XIX consideró que a la hora de intervenir en un monumento histórico y se especializó en monumentos medievales la mejor solución era reconstruirlo hasta el estado primigenio eliminando todos aquellos añadidos que se podían haber dado posteriores al origen del monumento e incluso iba más lejos, si era necesario había que corregir el monumento si por alguna razón no se ajustaba a los principios que se podían esperar de estos edificios. El resultado fue la invención en muchos casos de parte de las estructuras que vemos hoy de estas dos torres campanarias que tenemos a los pies todo lo que quedaba era alguna evidencia de quizás una cimentación pero sin terreno muy claro hasta qué punto podíamos llegar a encontrar esas alturas y sobre todo esos acabados. Pero es más, la iglesia hoy se encuentra totalmente exenta cuando en el pasado fue el templo de un monasterio del cual aún el arquitecto que lleva a cabo la restauración, Álvarez Amoroso encontró algunos vestigios que hizo eliminar para así conseguir un templo que tuviera una mayor pureza para lo que académicamente él consideraba que debía ser un buen templo románico. El monasterio sabemos de su existencia desde al menos 1066 cuando Doña Mayor de Castilla, reina consorte de Navarra da en testamento una buena cantidad de bienes para el mantenimiento y sobre todo para el recuerdo de su memoria a los monjes del lugar. Lo interesante es que lo que se va a encontrar Álvarez Amoroso a finales de 2019 ya no es la iglesia que pudo estar asociada a ese monasterio al que Doña Mayor le dio una gran cantidad de bienes sino un templo posterior construido ya en los tiempos de la, posiblemente, la reina Urraca. Por tanto, estamos hablando de la bisnieta de Doña Mayor. Puede ser que en lugar de ser Urraca, fuera de la reina Urraca, fuera la infanta Urraca que habría sido nieta de Doña Mayor, hermana del rey Alfonso VI. En cualquier caso, estamos hablando de una iglesia de finales del siglo XI y sobre todo comienzos del siglo XII con lo que tendríamos que vincularla a todas esas construcciones regias que se van a hacer en los reinos de León y de Castilla en ese periodo donde quizás el templo más destacado sea el de San Isidoro de León. Un elemento clave de toda esta serie de construcciones asociadas a Alfonso VI, sus hermanas y su hija la reina Urraca es el hecho de que es en ese momento cuando se introduce la liturgia romana en el reino de León y por tanto estas nuevas construcciones tienen que adaptarse a esa liturgia romana. Lo vamos a ver a continuación visitando el interior del templo. En cualquier caso, recordemos una vez más, es una iglesia que en su día formaba parte de un monasterio que este aspecto exento que vemos hoy es fruto de la restauración y que los acabados, en cualquier caso, son este restaurador que trató de hacer un edificio que respondiera a un modelo lo más canónico posible. Esto es muy interesante porque a la larga es un problema constante en la historia del arte. Cuando hemos decidido restaurar edificios que se parecen mucho a los libros de la historia, los libros de texto, con lo cual terminan por ser los edificios que van a aparecer en esos libros de texto y a continuación en intervenciones posteriores tenemos que ir aclimatando los nuevos edificios restaurados a estos modelos reinventados por estos arquitectos de la tendencia de Julio Ludic. Pero aún más, en muchos casos lo que nos va a ocurrir es que en los libros de texto van a excluir aquellos edificios que no respondan realmente a lo que el libro de texto quiera decirnos. De manera que terminamos por reinventar por completo la forma de hacer arte y arquitectura en estos tiempos pasados. Otro detalle a retener, más allá de la arquitectura, son los elementos escultóricos que ornamentan esta y muy en especial toda esta serie de canecillos con motivos figurativos cuya interpretación no es inmediata. Si algo caracteriza a los escultores de este mundo medieval románico fue la capacidad para inventar todo tipo de soluciones, ya fuera para recrear desde animales mitológicos hasta relatos teológicos, bíblicos o incluso alguna referencia a algún tipo de vicio o pecado que había que combatir. Como digo, no son fáciles de interpretar este tipo de canecillos. De modo que prácticamente hay que ir iglesia por iglesia, can a can, tratando de entender qué es lo que buscaba el escultor. Y en esto choca porque estamos acostumbrados a las soluciones propias a partir del Renacimiento apelando al mundo clásico donde la mitología o ya fuera los relatos bíblicos estaban más evidenciados y por tanto resultaba mucho más sencillo de entender lo que se estaba representando. En ese sentido, en este mundo medieval, sobre todo en el románico, hay una libertad creativa que va a ser cercenada con la recuperación del mundo clásico en el Renacimiento. Nada más entrar en la iglesia podemos encontrar una maravillosa maqueta de cómo estaba el templo antes de la reconstrucción que a finales del XIX hizo Álvarez Amoroso. Ahí es donde podemos apreciar cómo las torres de la fachada ya no existían, de modo que el arquitecto hubo de inventarse una parte de ellas, y a su vez todos los cuerpos que fue eliminando, que podían haber funcionado como sacristías o edificios anexos al monasterio que aquí hubo, y que de nuevo lo que tenemos es una decisión por parte del arquitecto de crear una estructura más limpia, más académica, más apropiada para los libros de texto. También eliminó esa gran estructura que podía comunicar con la parte superior del cimborrio que había sobre el crucero. En cualquier caso, el interior de la iglesia nos permite conocer estos nuevos espacios litúrgicos que se desarrollan en el reino de León y Castilla desde comienzos del siglo XII, cuando ya se ha impuesto la liturgia romana. Una nave principal, que es donde tiene que dirigirse toda esa liturgia, y las naves laterales, que ya no son aquellas naves que habían de funcionar como espacios para parte del rito, con sus absides propios, sino que ya se convierten sencillamente en pequeñas capillas, que pueden convertirse tanto para la veneración de algunos santos en particular, como para espacios de sepulcros de nobles. Las soluciones arquitectónicas son relativamente sencillas. Hemos de pensar que la nave principal está cubierta por una bóveda de cañón, con estos arcos de medio punto que sirven como fajones. Los fajones son los arcos que cruzan de manera perpendicular las naves, frente a los formeros, que son los que configuran las naves al ir colocándose de manera paralela a cada una de esas naves. Pues bien, esta nave, esta bóveda de cañón, nos conduce hacia el crucero, donde encontramos esa gran torre de crucero, que es lo apropiado de estas iglesias, cuando ya se ha establecido claramente la liturgia romana en el Reino de León. Lo interesante de estas torres de crucero, como ya hemos comentado en algunas sierras de historia, es que nos encontramos ante una reminiscencia de las cúpulas de las iglesias paleocristianas y, sobre todo, de la gran cúpula de Santa Sofía. Solo que, como ya comentamos en su momento, no hay una comprensión real de cuál es la función de estas cúpulas. Los capitales de Fromista son otro elemento destacado del mundo románico, si bien es cierto que la mayor parte de los que conservamos en el interior son copias hechas de los originales. Destaca este que encontramos en el arco toral del ábside principal, con esa figura desnuda, bastante bien proporcionada, de modos clásicos, que ha sido relacionado con los sepulcros romanos que se pudieron encontrar en el sitio romano de Eusillos, no muy lejos de aquí, con lo que tendríamos a este escultor del siglo XII, que está tomando al mundo romano como referencia. Uno ha de sorprendernos. Podemos de pensar que es una actitud propia de cualquier artista. Cuando es capaz de ver una obra de arte que considera superior, la toma inmediatamente como referencia. Y no importa que estemos en el mundo medieval. Con todo, no es una copia exacta de ese mundo romano. La referencia es evidente, pero tenían que evitar la sensación de ser excesivamente figurativos. Aún no nos encontramos en ese momento donde podemos hacer esa recreación figurativa sin ningún inconveniente. En definitiva, Fromista merece ser visitada, porque no solamente nos cuenta esta historia de cómo se va a instalar la liturgia romana a comienzos del siglo XII en el Reino de León, sino también cómo se planteaba la restauración de estos edificios a finales del siglo XIX y principios del XX, con estos criterios historicistas un tanto agresivos, pero que, sin embargo, no podemos negar, ha dejado un monumento realmente hermoso para ser contemplado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!